la historia del espejo definimos el espejo como una superficie pulida en la que se refleja la luz y la imagen que tiene delante siguiendo las leyes de la reflexión fabricar un espejo es sencillo tan solo necesitamos un cristal al que aplicaremos una superficie opaca en su parte trasera o dicho de manera más técnica hacer un espejo consiste en aplicar a un sustrato de vidrio un revestimiento reflectante actualmente tenemos integrada la idea de que un espejo debe ser de cristal pero esto no siempre ha sido así el primer espejo del que se tiene constancia data aproximadamente del año 4000 antes de cristo en la antigua mesopotamia debemos tener en cuenta que estos espejos eran muy diferentes a los actuales eran de piezas metálicas respondiendo a esta misma pregunta el espejo tal como hoy lo conocemos fue inventado en el año 1835 por un químico alemán llamado justus bon liebik entonces no 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 no